Quiero que me sigas En cuanto tú veas peligro, corre hacia la casa Tú sabes dónde está Ah, que te está atacando el puto este Let's go, vamos por él Vamos allá Allá se ve interesante para explorar, chicos Oh my god Pero, 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 pero Pero es que no me suelta ¿Será que ya no tengo Valkyra? Eso no tendría sentido Valkyra La veo muy novatilla Para salir a este peligro, chicos Vamos así de una, de una, de una A completar lo que falta aquí Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Vamos a suponer que faltan seis Muros Vamos de una, sí Ese va a ser nuestro calentamiento Ustedes saben que ayer Pasamos una aventura tremenda aquí Con Valkyra Porque Valkyra Eh Casi la perdíamos, eh Casi la perdíamos Yo estaba perdiendo casi Eh, estaba perdiendo Las esperanzas de encontrarla La verdad Después de buscarla tanto tiempo Por todos lados Por suerte la encontramos Ya casi al final Cuando ya me estaba rindiendo Ahí está Uno más para cerrar ya Lo que es la construcción Ahí está Ya no entra sol Ya no cae agua aquí dentro Y Déjame ver Esto se puede encender Pare no Pare no Pare no Pare no Oh my god Vale, déjame ver Voy a poner uno de madera Uno solito A ver qué tanto dura Ahí está No estoy muy contento Con Con esto Porque La verdad es que Alumbra desde Desde ahí Desde la pared Hasta Aquí Hasta aquí ¿Verdad? Eso no es mucho Eso no es mucho Eh Supongo que más tarde Habrá Mejores Fuentes de luz Supongo No estoy Seguro Eh Ya saben que tenemos Un refrigerador Chicos Let's go Luego de comer Vamos a preparar Lo que necesitamos Para atrapar Un pterodáctilo Los pterodáctilos Lo hemos visto Mayormente por este lado ¿Eh? ¿Quieres doblar? Esto como que a veces Cuesta para doblar ¿Eh? Pero está épico No le vamos a quitar El crédito Malditas pirañas De mierda Y tiene que Tiene que estar En el suelo Porque Yo no le voy a pegar En el aire Ni de broma ¿Qué es esa mierda? Ese pez Míralo aquí Donde están También es que Si me le acerco Puede que me quieran Quitar la fruta ¿Eh? Y se líe Demasiado ¿Cómo hago Que baje A la balsa Se le podría poner Algo Para Yo que sé Como un baúl Una caja Voy a intentar A ver si se le puede Colocar una caja A la balsa Una caja Con inventario Eso estaría Muy 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 Por Mira ese asqueroso Mira 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 los pequeñitos Ahí Andan peleando Es un poquito Peligrosa La zona Aquí Vamos a ir A coger Aquello Así Rapidito Luego Volvemos Incluso Aquí What the Fuck Ven lo que les digo Que mierda Eso es un tremendo Pez ¿Eh? Que no me confío Para nada Mira donde anda What the Fuck is that? Ni cabe en el agua El cabrón Miren la colota Paso ¿Eh? ¿Qué es esto? Mira Ya andan No sé si son Pterodáctilos Pero andan Anda algo Volando ahí ¿Qué supone Que sea esto? Coger todo Me da una silla Pero de que es esta silla Imagina El pterodáctilo Diplodocus Diplodocus Dice que tiene Diez asientos ¿Y esto aquí ¿Qué es? Tú no eres un pterodáctilo Así que no andes Pretendiendo Hay un cofre Aquí ¿Tú estás cuidando Ese cofre? Black Bot 50 Oye Sí Quítame 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 La nota No sé Cago en la Puta La carne Me la quito Puto asco De animales Loco Mira No tengo la lanza La tiré Sin querer Mira Me quitó El pico Qué asco Con estos animales Loco Qué asco Vámonos de aquí Y vuelve Joder Puta Vámonos de aquí Cago en tu puta vida Corre 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 Ojalá te coma Un maldito tiburón Mira Mira Oh my god Me da miedo El agua Me da mucho miedo Esta agua tan profunda Rápido Rápido Me recuerda Una vez que Yo me monté Un jet ski Me fui Así Mar adentro Y se veía Esa cantidad de agua Se veía así oscuro Así como se ve por ahí Por este lado Se veía bien oscuro Hacia abajo Yo me paré un momento Y no, no, no Me dio pánico Me robó el pico El cabrón Cago en su puta vida Hasta me perdí Vale Eh Encontré un mapa Algo ahí No sé lo que es Pero ya al rato Abreguamos Aquí hay algo más Ya que estamos ¿Verdad? Ok Vamos a ver También se puede Y esto lo voy a colocar De una Aquí, eh De una No bullshit Que épico La cosa es que funcione La barca Ahora, eh Espérate Genial Super Mega Fucking Genial Oh my god ¿Qué hace eso por aquí? Dios mío ¿Qué hace eso ahí? Amigo No necesito esto en mi vida Ahora mismo, eh Te lo digo Dame a esconderme ¿Qué busca esa bestia Por acá? Pero si Hasta sin querer Me va a romper la base Hasta sin querer La rompe Sigue tu camino Que sin ti me va mejor, eh Rápido, rápido Míralo aquí Esto era lo que Necesitaba en mi vida Dame a ver Vamos a observar Esa criatura Eh Eso me mata Hasta sin querer Loco Y no sé yo Con una boleadora Yo te apuesto Que eso no No se va a detener Con una sola Esa hay que tirarle Mínimo una 3000 ¿Verdad? Pero ¿Qué busca por aquí? Es la pregunta Principal ¿Qué buscas tú por aquí, amigo? Dame a ir a Coger mi carne Que a lo mejor huele Algo rico por aquí Oye, oye Cómo suena Yo paso, eh Métete al inventario Jesus Christ Cualquiera ¿Qué está pasando? Ah, vale Esto Esto sí le metemos Fuera de aquí Puto Fuera de aquí No viste nada Amigo, eh Sigue tu camino Oh my god Ey Demasiado cerca De mi casa, eh Bastante Si me rompe la casa Ahí sí que la día Ahí sí Que tienes que matarme 200 mil veces, amigo Y no voy a descansar Hasta despellejarte Cuidado con la cola Madre Madre Sigue tu camino Sigue tu camino Eso, eso No, 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 no No gires hacia acá No gires hacia acá Que aquí no hay nada que ver No ves que yo me estoy yendo Para el otro lado Miren, yo me voy de aquí Es que fácilmente me pueden matar Valkyra, quédate ahí Hazte la muerta, Valkyra Miren Vamos a hacer lo siguiente ¿Verdad? Vámonos de aquí Me llevo a mi Valkyra Es que Se ve Peligroso esto, eh No quiero que Valkyra En algún momento Se le ocurra atacar Déjame ir por mi carne Y nos vamos de aquí, chicos Seguimos con Con los planes Hasta que esa Esa Oh my god Es que me asustó Mira Justo cuando crucé aquí Vi la cola y me asusté Vámonos Vámonos Es que Eso puede costar Un disgusto aquí Apagar fuego No, ¿qué estoy haciendo? Dame todo Ahí Vamos con la carne Eh Por si acaso Ah, está bien Está bien, vámonos Vámonos Sí, tú tienes frío Piénsatelo bien Para tener frío En estos momentos Amigos Valkyra Vámonos de aquí Una retirada a tiempo Es una victoria Chicos Let's go Pero quieres doblar Cosas raras Hay un pez Por ahí Que hizo ese ruido ¿Verdad? Ah, es que lo estoy doblando Mal Vale Los pterodactilos Como que de noche Creo que no andan Por ahí Dame a ver Se está yendo Míralo aquí Míralo aquí Y la verdad No sé llamar La verdad No sé llamar Bien O sea Desde acá No No Si lo teníamos No jodas Mira el grandulón Todavía sigue por ahí ¿Qué busca? Mierda Qué mala suerte Gente La base sigue ahí Chicos Vamos a seguir Vamos a seguir Los rastros Creo que va a aterrizar Bien 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 Sí 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 Justo lo que yo quiero Que tú hagas No Are you fucking serious? Tómala Wow Espérate Espérate un momento No tenga prisa No tenga prisa Ahí la tenemos Ahí lo tenemos Bien Cambia flecha de veneno No Todavía no Espérate Que no la quiero matar Genial chicos Genial Tenemos a la bestia Duérmete Uno Dos Tres Cuatro No 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 De mi tirárselo más rápido No me lo creo Qué mala suerte Gente Puta mierda No se duerme Wow Qué fallo Esto es fallo Tras fallo Se fue bastante lejos Esta vez En algún momento Eh Creo que cayó Creo que cayó No Pero si le Si le llegué A pegar Unas cuantas Flechas Puta Mierda Te vi pegarle Más rápido Coño Qué coraje Con el trabajo Que me dio Encontrar uno Mira Mira uno Aquí Mira uno Mira uno Mierda Loco No se si es este O qué coño Pero Tengo coraje Porque Era Para la próxima Se lo tiro Todo rápido Es que yo quería De que Ahorrarme Flechas Ahí ¿Sabes? Puta Mierda Todo Me está saliendo mal Está difícil Eh Está difícil Cazar estos Pterodáctilos Pero eso me gusta Un montón Que sea Complicado Porque así Lo apreciamos más No está Ven que tú Vas a ser mío Baja Ellos se cansan Ahí va Ahí va De clavado Espérate Otro por si acaso Ok Tranquilo Pero Lánzale Ay mi madre Otro más Ahí Para que no se mueva Pero Lánzale No te vas Pero me cago en la Bien Oh Oh Ya iba Bien Bien Oh my god Ya iba a rabiar Chicos Ya iba a rabiar Pero Parezco Parezco un bipolar Ahora eh Parezco un bipolar Acceder al inventario No tengo mucho De esta fruta Pon comida Para domesticar Vale 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 Vamos a buscar Toda la comida Que se pueda Parezco un bipolar Chicos Porque Primero me ven Rabiando La silla Yo no tengo la silla Solamente vine a domesticar Sin la silla Porque no tengo el nivel Todavía Solamente lo quiero Tener domesticado Ahí Eso fue lo que Ustedes me dijeron Vamos a poner comida Vamos a poner comida Coño Nivel 54 Es esta Ponle de todo Ahí De todo un poco Chicos Vamos a ver Se está domesticando Carne Me dicen carne Vale Oh Que este es carnívoro Oh my god Pues toda la carne Aquí Teranodon Teranodon Se llama esta Pues no la veo Que está domesticando De una mierda Se necesita silla Chicos Yo creo Es que es un nivel Muy alto Yo no creo Que pueda Oh Ahí está comiendo 11.3% Inconsciente Yo le voy a meter Más jeringa A este cabrón Más de ese veneno Hasta que Se pare de ahí Y sea mío Ya Suelta Suelta la carne Ven acá Ven acá tú No corra No corran No corran Parezco un salvaje Aquí Desesperado Aquí está mi niño Lo tenemos ahí Casi muerto Al pobre Pero es lo que hay Colocar una hoguera Aquí Y vamos A hacer una fogatita Para que se caliente El niño Como vamos Como vamos Coño 11% Y se va a despertar Antes de que yo lo domestique Es que a lo mejor Yo creo que por ser Nivel 54 Alphalea Cowell Cuando están dormidos Se vuelve mucho más delicado Si le empiezas a dar flechas Lo puedes matar Más que consumas vallas negras Y ya Ok Vale Entendido Entonces Le puedo Poner De estas vallas Ahí de mientras ¿No? Dame quitarle de esta Para que no vaya Ahí que vaya Es que Yo creo que por mi nivel Mi nivel es muy bajo Para domesticar A este Dame ver Si le saco la carne Y le dejo Las vallas negras Es buena idea Vamos a dejarle Una carne Y siete vallas negras Es que Creo que no va a dar tiempo Este se va a parar De ahí Y se va a ir Así sin más Creo que no tengo El nivel para Para domesticar A ese Dame ver Lo voy a poner En acceso rápido Eh Aquí Por ejemplo No 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 te la coma Me la como yo Me la comí yo Wow Wow Esto es una locura Gente Está muy inconsciente Esto no va a funcionar Voy a tener que Mi niña Te voy a tener que meter Otra flecha Lo siento Lo siento No te mueras No te mueras Le subió Si le subió Un poco Es que Bien 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 Le está subiendo Lo siento Pero es que Es la manera Efectividad Efectividad 2 más 79% Más 28 Los niveles importaban Los niveles importaban Métete Al inventario Ponte Sobre las vallas R2 Ok Vale Entendido Inventario Aquí ¿Verdad? Me dice Consumir Ok Perfecto No sé Que No sé Que tanto Más Va a durar Inconsciente Como ¿Cuántas Le puedo dar? Eso no importa A ver Es que me da penita Le voy a dar otra más Al final La mato Cómete una Pero y si le esforzo yo A que Se coma la carne También ¿Verdad? Con el mismo Oh Tienes que darle Mucha Vale Es que Estoy siendo Delicado Porque no sé Que tanto Puede aguantar Come 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 Toda Y voy a seguir Buscando más A ver ¿Cómo va? ¿Cómo va? Coño Ahora no me presenta El estado Mira Da igual El estado Vamos a seguir Buscando Vaya Eso le sube Muy poco Le voy a meter Otro Chicos Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Otro más Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Bien Ahí subió Un poco más ¿Verdad? Ahí vamos bien ¿Qué es este? Ay mi madre ¿Qué es eso rojo Que está allá? Este no se ve Agresivo Pero quién sabe Me le acerco A este Ahí anda Una tortugota Yo creo Que el señor Tortuga Me va a ayudar Ahí mi madre Este no se ve Agresivo Pero ese Aquel sí Aquel como que No Hola Oh shit Todo Este Es Tegosaurio Todo bien Sí Si me hubiese Ido A atacar Ya me hubiese Atacado Supongo Y mira Este cabrón Con un gorrito De navidad Que crack En este Si que no confío Mi madre Tremendo Animal No puede caminar Pero yo creo Que eso Me da más Confianza Para acercarme Amigo Gachaclaus Nivel 6 Pues es como Santa Claus No creo que me haga Nada Lo voy a liberar Vamos a liberar A la bestia Tranquilo amigo Te voy a liberar Que yo sé que tú Estás atrapado Con esta piedra Solamente no me Haga daño Dios mío Y es nivel 6 Solamente Ahí anda mirándome Pues De momento No es What the fuck No se ve tan peligroso Aquí eh De momento Mira Esos Ah no Yo pensaba que eran Dinosaurios pequeños Pero no No son Tranquilo Tranquilo Ahí está Refrescadito Ya Bien Vamos a llenar Ahí está Lleno Vamos río abajo Tengo comida Aquí ¿No? Dame a ver No Espérate Déjame comer Yo guardé comida En esa nevera No recuerdo Uno Dos Tres Así que guardé Soy un genio Gente eh Pensando en el futuro Siempre Cocina eso Y Let's go Me encanta Esta Esta balsa Me encanta un montón eh Me encanta un montón Desde que le puse Desde que le puse Las cosas Que voy a estar Utilizando Se me hace Muy 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 épica Mira las pirañas Cabronas Donde están ahí Vámonos río abajo Vale Un momentito No se asusten Apagar fuego ya Y ahí está mi carne Genial Ponerla aquí Que eficiente Esto Bien Seguimos Oh my god Un cocodrilo Loco Y creo que no puedo Cruzar por ahí Con mi barca O si Bueno Está entretenido El cocodrilo Ey 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 Hijo de tu Puta Madre No Corre Ah ¿Quieres correr? Ven Ven aquí Maldito cabrón ¿Dónde está? Se quedó atorado De ahí Esa es la tortuga Que anda por ahí Creo que anda Molestando a la tortuga Ahora El cabronazo Espérate Yo no me creé Una ballesta Ahí está La ballesta Dios Ay Dios mío ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿What? ¿Cómo no te doy? Ahí 95 Ok Así me gusta Se ve Gracias por la sugerencia Martín ¿Eh? ¿Y ahora chicos? ¿Qué hago? Dame mi flecha Mi madre Mira el puto Jodiendo la tortuga ¿Sabes qué? Ya estoy hasta la madre De este cabrón Ya Apenas nos conocemos Rápido 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 Que aquí hay pirañas Me voy a brillar Vamos a brillar Hijo de puta ¿Pero qué te pasa? Maricón de mierda ¡Wow! ¿Pero qué dices? Loco Se está Buggeando esto No puedo saltar Toma Corre ¿Pero por qué hace eso? No Pero qué mierda Loco ¿Por qué se la guió ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? Se quedó así Como si nada En serio ¿Por qué? Tenemos que mantener Nuestra posición Porque El cabrón es muy rápido Y letal Déjalo 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 Puto ¡Oh my god! ¡Oh! ¡Ayuda! Sí Me vio Confirmado Jesus Christ Hijo de la gran puta Me está quitando la carne Cabrón ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja!